La gobernación departamental a través de la Secretaría de Desarrollo Social realizó el día de hoy una jornada de asistencia y atención para la población de habitantes de la calle del sector de La Loma, tal como indica Erika Ben, coordinadora del programa de discapacidad de habitantes de la calle. Tomamos como piloto el sector de La Loma, para hacer esta jornada arrancamos con este sector y posteriormente lo haremos en otros sectores. De acuerdo con lo indicado por Erika Ben, la jornada atendió a unas 20 personas quienes recibieron la siguiente asistencia. Están recibiendo asistencia médica, asistencia odontológica, toma de presión por parte de la Secretaría de Salud, en glucometría, están siendo valorados y precisamente en cuestiones de su salud. Por su parte, dos de los beneficiarios de la jornada dieron a conocer su opinión respecto a la atención recibida. Magnífico, amigo, me agrada, me sirve a mí mucho y a mis compañeros que están aquí. ¿Cómo ha sido la atención recibida? Con la mano abierta. No lo esperaba de esa manera. Estoy agradecido con la persona, especialmente con la... Con base en la valoración para los habitantes de calle que no tienen ningún servicio médico, a través de la Secretaría de Salud se realizará el procedimiento para afiliarlos a la EPS Caprecom. Yo creo que esta jornada ha sido muy bonita. Hemos traído a la gente más necesitada, como era totalizando. Y pues sí, todo ha sido bueno. La gente apoyó y todo está muy bien.